Muchas gracias, señor diputado. Tiene a continuación la palabra la portavoz del Partido de Aragonés. Gracias, presidente. En primer lugar, señor López Pardo, quiero felicitarle por su cargo y agradecerle su intervención aquí en esta comisión. Una vez oída su intervención y conociendo ahora las actuaciones de manera un poco rápida, como ha dicho la señora Luqui, y ha sido un poco difícil seguirle en las actuaciones que pretende desarrollar desde su departamento, le voy a decir que es lo que el Partido de Aragonés ve indispensable en materia de gestión forestal para seguir avanzando hacia un futuro sostenible que garantice el mantenimiento de nuestros montes en las mejores condiciones posibles y que además sirva como pilar de desarrollo para determinados territorios. Impulsar la planificación y la ordenación forestal tanto en los montes públicos como privados es uno de los retos que se plantea en nuestra comunidad y donde hay que poner una especial atención. Por eso le planteo que concrete un poco más en si van a impulsar la ordenación forestal a través de la redacción de nuevos proyectos y qué previsiones tienen en esta materia. Nuestros montes tienen una capacidad de producción muy superior a la que se utiliza en la actualidad, por lo que es necesario acercar esos dos parámetros para que la gestión forestal se constituya como una alternativa económica real, sobre todo en aquellas zonas, como le digo, que no cuentan con otros recursos como pueden ser la agricultura, la industria o el turismo. Un ejemplo de las dos actuaciones que le acabo de citar es el aprovechamiento forestal que se hace de los montes de Ansofago y que genera una actividad complementaria en todo el valle que además sirve para realizar una labor muy importante de limpieza y de adecuación del monte para producir biomasa. He oído en su intervención que tienen pensado impulsar estos aprovechamientos forestales, pero sí que me gustaría más que concretar un poco más en qué manera y de qué forma. Otra de las actuaciones importantes que hay que seguir desarrollando desde su dirección general y en la que se ha trabajado hasta ahora es en la certificación forestal, una certificación que garantiza que la gestión de un bosque o de una plantación se realiza cumpliendo unos criterios de sostenibilidad. Es un sello, en definitiva, que avala la compatibilidad y el aprovechamiento de nuestros bosques y de su sostenibilidad, de manera que así se garantizan dos cosas. Por un lado, que el medio silvestre del que provienen los productos se gestione de manera sostenible y que en el proceso de producción no se mezclen con otros que no lo son. En cuanto al operativo de prevención y extinción de incendios, hay que señalar que la prevención se tiene que convertir en uno de los objetivos prioritarios de su dirección general, puesto que si tenemos un monte y unos bosques descuidados, de nada sirve tener un operativo de extinción de incendios que difícilmente podrá actuar en un polvorín. Ya he oído también en su intervención que tienen previsto invertir la inversión más hacia la prevención que hacia la propia extinción de incendios. En ese sentido, sí que me gustaría saber qué política van a seguir en cuanto a ese operativo de una forma un poco más concreta y si van a invertir efectivamente esos recursos que usted dice en prevención de incendios. En ese sentido, ya se ha comentado también, es importante conseguir que los empleados de SARGA trabajen los diez meses que están establecidos en la ley de Montes. Y en ese mismo sentido, nosotros presentamos una proposición no de ley hace un tiempo demandando que se cumpliera lo que establece la propia ley de Montes. Otro de los puntos que mi grupo considera fundamental es la ganadería extensiva como herramienta también de la prevención y el mantenimiento del monte en áreas como cortafuegos, en limpiezas de monte bajo y en mantenimiento de los pastos de montaña. Y en ese sentido, es importante desarrollar una labor de mejora en las infraestructuras de los montes de utilidad pública, en caminos, en abrevaderos y en apriscos que utilizan los ganaderos y que facilitan la labor al propio ganadero. También es importante la realización de tratamientos silvícolas para facilitar el acceso de esa ganadería a zonas estratégicas que tienen elevado riesgo de incendio y que se está acrecentando porque se está convirtiendo los montes en un sitio muy difícil al que puedan acceder los animales. Esta es una medida que consideramos importantísima, no solo por lo que conlleva en cuanto a la prevención de incendios, sino por lo que significa en cuanto al apoyo de una actividad que se está perdiendo poco a poco, como es la ganadería extensiva. También es importante que desde su departamento se incentiven las recuperaciones y restauraciones de zonas degradadas mediante procesos de reforestación con plantas y especies autóctonas. Estos son solo algunos de los que nosotros consideramos puntos básicos de su dirección general y que creemos indispensables para el avance positivo de las políticas de su departamento. Sabemos que la realidad presupuestaria en ocasiones no nos permite desarrollar todas las acciones y políticas que se pretenden o se necesitan. En ese sentido, sí que me gustaría decir que el señor Roque Vicente, anterior director general, ha sido impecable en su gestión contando con los recursos de los que ha dispuesto. En cuanto a las subvenciones que ha comentado el diputado de Podemos, que dice que se repartieron en municipios del par, las intervenciones puntuales que se han desarrollado en algún monte fueron siempre puntuales y siempre dentro de las competencias de la propia dirección general. Por lo que le deseo a usted, director general, que no se vea la misma tesitura presupuestaria y que pueda desarrollar sus políticas. En cuanto a esas acusaciones que también hace Podemos sobre los documentos y los puestos de sarga, etcétera, pues a mí lo que me gustaría es que me trajera los papeles para que yo los pudiera ver, porque hablar por hablar es muy fácil. Y en ese sentido, decirle que hay que seguir haciendo esfuerzos conjuntos por mejorar las cosas y que en todas aquellas iniciativas y políticas que sean beneficiosas para Aragón y para los aragoneses, allí encontrará al Partido Aragonés. De nuevo, gracias por su intervención y mucha suerte en su nueva andadura. Gracias.